¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El Parlamento Europeo pide liberar a Yanine Áñez y retirar los cargos en su contra. Afirmó que cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado al colmar el vacío presidencial que dejó Evo Morales. El Parlamento Europeo condenó este jueves la detención de la expresidenta Yanine Áñez y pidió a las autoridades bolivianas su liberación y la de dos de sus exministros y otros políticos encarcelados, así como la retirada de los cargos en contra de ellos con motivos políticos. Denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta transitoria Yanine Áñez de dos de sus exministros y de otros presos políticos. Pide a las autoridades bolivianas que los liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos. Contra ellos se lee en la resolución de caso. La moción condenatoria salió adelante por 396 votos a favor, 267 votos en contra y 28 abstenciones. Una mayoría mayor a las que suelen recabar las resoluciones en el Parlamento Europeo al estar impulsada y respaldada por tres de los siete grupos políticos a nivel comunitario, populares, liberales y conservadores. Escuchemos las principales participaciones sobre la detención de Yanine Áñez y luego continuamos. Todos esperábamos que las últimas elecciones en Bolivia marcarían un cambio positivo. que restaurarían la paz en un país tan dividido. Pero sucedió lo contrario. Hemos observado con espanto una ola de persecución política. ¿Qué quiere claro? La sucesión presidencial en 2019 fue constitucional. La Unión Europea, entre otros, apoyó la auditoria de la OEA al gobierno de transición de Yanine Áñez. Con la falsa excusa de un golpe del Estado, el gobierno de Luis Arce justifica la persecución política. Abusa del aparato judicial, socavando el poco Estado de derecho que aún queda. Exigimos la liberación inmediata de la expresidenta Áñez y los dos ministros. Exigimos procesos judiciales independientes. Los bolivianos quieren y merecen estabilidad y sobre todo paz. La Unión Europea no se ha olvidado de Bolivia y les acompañará plenamente en estos momentos difíciles. Señorías, Luis Arce recibió hace seis meses un mandato muy claro por parte del pueblo boliviano. Sacar a Bolivia de la crisis económica, sanitaria y política que llevaba paralizando al país durante hace más de un año. Pero el presidente Arce lo que ha hecho es demostrar que su única prioridad no fue precisamente el pueblo boliviano, sino que lo primero que ha hecho fue encarcelar a la presidenta Yanine Áñez y una parte de su gobierno de una forma arbitral y además ilegal y aleatoria. Pero no es venganza además lo que busca en este caso más, tratando a toda costa de tapar la corrupción de Evo Morales y de sus socios internacionales. Porque tampoco es casual que la fiscalía haya archivado inmediatamente la investigación que estaba llevando sobre el desvío de fondos públicos hacia una consultora española denominada Neurona. Precisamente hay una intención muy clara por parte del grupo del gobierno de Bolivia de ocultar ese entramado internacional que lleva años alimentando precisamente la inestabilidad y también los populismos a lo largo de toda América Latina y que curiosamente implica directamente a Pablo Iglesias, aliado internacional de los diferentes gobiernos dictatoriales de Latinoamérica y curiosamente también hasta hace unas semanas vicepresidente del gobierno de España. Señorías, con esta resolución exigimos que la Unión Europea se ponga justo al lado de otras organizaciones y de otros mandatos internacionales como es el que ha referido a la organización de Estados Americanos, el propio gobierno de Estados Unidos y otras organizaciones que lo que pretenden es que haya democracia, transparencia y que se preserve los derechos humanos y el derecho internacional en el pueblo, en este caso de Bolivia. Por lo tanto, animo a todas sus señorías que se sumen a nuestra exigencia de la liberación inmediata de la presidencia Añas porque Bolivia no necesita ni más venganza ni más corrupción, lo que necesita es reconciliación y justicia. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. El 20 de octubre de 2019 se celebraron elecciones presidenciales en Bolivia, una elección en la que fue reelegido de forma impecable el presidente Evo Morales. Unos informes de la OEA que posteriormente se demostraron falsos pusieron la munición para que sectores de la ultraderecha iniciasen una serie de acciones violentas que fueron seguidas por el levantamiento del ejército y la policía contra el gobierno del legítimo presidente Morales y contra el orden constitucional. El presidente Morales se vio obligado a exiliarse en México, donde se le otorgó estatus de asilado político. Y ese mismo día la señora Añas, senadora de un partido minoritario de extrema derecha, se autoproclamó presidenta de Bolivia con el apoyo de los militares. Las semanas posteriores al golpe, al violento golpe de Estado y la autoproclamación de la señora Añas se caracterizaron por persecuciones violentas, secuestros, palizas, incendios de vivienda de miembros del MAS, de campesinos, de indígenas y defensores de derechos humanos. Muchos de ellos asesinados por militares, policías o bandas fascistas que actuaban con la impunidad que le daba el decreto promulgado por la señora Añas en el que se eliminaba cualquier tipo de responsabilidad penal de la policía o militares por el trato de los manifestantes. Aquí quiero enviar mi cariño y mi solidaridad a los familiares de las víctimas de Sencata y Sacaba. Honor y gloria. Ahora vienen ustedes a plantear a Añas como una heroína a la que hay que poner en un pedestal. Están cruzando todos los límites y dejando la imagen de este Parlamento por los suelos. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Van ustedes a reivindicar a Pinochet y a Videla? Aquí no se trata de izquierda o derecha, se trata de, como en otros sitios, de democracia o fascismo. Allá y a Bolivia. Que debemos aclarar, porque hay como mucha confusión en esto, el Parlamento Europeo no puede imponer sanciones a nadie. El Parlamento Europeo es una institución que nosotros hemos dicho que desgraciadamente no tenía competencia, y ahora tenemos casi que alegrarnos de que no las tenga. Porque en este Parlamento tiene un peso tremendo las opciones más reaccionarias, más radicales de extrema derecha y fascistas. En este Parlamento se están haciendo incluso llamamientos a echar a los inmigrantes de aquí, a que cualquiera que no venga de la cultura cristiana sobre aquí, que vienen a intoxicarnos. Entonces, digo que en este momento tendremos que decir que afortunadamente no tiene competencia para tomar estas decisiones. El bloque reaccionario de los grupos parlamentarios de la derecha clásica conservadora, la derecha liberal y las derechas extremas y los fascistas, pues ahora mismo tienen mayoría en el Parlamento Europeo. Y van haciendo valer esa mayoría en el ruido que hacen. Pero digo, ahora mismo están apoyando a la golpista Áñez, la están poniendo en los altares, una señora que tiene las manos manchadas de sangre, que ha llevado una represión durísima contra los seguidores del presidente Morales, contra los miembros del MAS, contra los campesinos y campesinas, contra las personas de los pueblos originarios, que ha generado masacres como la de Sencata y Sacaba. Quiero aprovechar el momento para mandar mi cariño a los familiares de las víctimas con los que tuve ocasión de reunirme recientemente, cuando fui a la investidura del presidente Luso, que ha generado, que hay más de, en torno a 1.500 detenidos, infinidad de exiliados. O sea, que ahora quieran reivindicar a esta señora, pues ya le, digamos que ya el espacio que les queda para actuar en esta línea es muy poco. Me imagino que de aquí a nada estarán reivindicando a Pinochet, a Videla y a Stroessner. Bueno, digamos que le está quedando un poco más. Pero en cualquier caso, esto no es más que ruido, no tiene ningún efecto más allá de este ruido, es darle munición a los movimientos fascistas en Latinoamérica, como están haciendo habitualmente con otros países, con Cuba, con Venezuela, con... En fin, ellos todo lo que no sea lo que ellos quieren, pues intentan cambiar la situación y darle munición aquí con el ruido que hacen. Pero os quiero decir que afortunadamente eso no tiene mayor recorrido, que mañana va a haber un debate en el que se van a presentar dos resoluciones. una de la izquierda que tenemos consensuada entre el Grupo Socialdemócrata, Los Verdes y nosotros, que somos el grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, y otro de la derecha. Y salga la que salga, no va a servir para nada. Esas fueron las palabras de los diferentes representantes del Parlamento Europeo, donde piden un marco de justicia transparente e imparcial sin presiones políticas e insta a las autoridades de Bolivia a que presten toda la asistencia médica necesaria para garantizar su bienestar. Prosigue el documento. La resolución conjunta RC-244, quebrado 2021, aprobada esta mañana para la liberación de la expresidenta, también incluye a los exministros de Energía y Justicia, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, respectivamente. Socialdemócratas, Verdes e Izquierdistas habrían propuesto una resolución alternativa en la que pedían una solución en un marco de justicia transparente y sin presiones políticas para las acusaciones de los acontecimientos de 2019, incluida la detención de Yanine Áñez, así como el respeto a sus derechos mientras permanezca retenida. No obstante, solo prosperó la primera de las dos resoluciones, la impulsada por el ala derecha del hemiciclo comunitario. Yanine Áñez está en detención preventiva desde hace más de un mes por el caso Golpe de Estado, basado en denuncias de una supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social que se produjo a finales de 2019 y que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la anulación de los comicios de ese año en medio de denuncias de fraude. En ese contexto, el Parlamento Europeo recalcó que Yanine Áñez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado al colmar el vacío presidencial que dejó Evo Morales y recordó que el Tribunal Plurinacional de Bolivia respaldó la transferencia de poderes en favor de la expresidenta ahora encarcelada. En la ronda de debates, el parlamentario Leopoldo López Gil salió en defensa de la exmandataria y afirmó que los delitos por los que se la acusa poco tienen que ver con su persona. La señora Yanine Áñez fue apresada y acusada falsamente por crímenes de sedición, conspiración y terrorismo que poco tienen que ver con su persona pues asumió la presidencia en noviembre de 2019 legalmente por ser vicepresidenta segunda del Senado y en aplicación directa al artículo 169 de la Constitución argumentó López Gil durante la sesión. El comisario europeo de vecindad y ampliación Oliver Bar-Elgi sostuvo que Bruselas ya ha pedido públicamente que las acusaciones contra Yanine Áñez vinculadas a los eventos de 2019 se aborden en un proceso judicial transparente y justo, con plena independencia, sin presión política y con pleno respeto a la división de poderes. Durante su intervención, el europarlamentario Javier López sostuvo que no debe haber injerencia sobre el gobierno boliviano y desde la Unión Europea se deben tener posiciones constructivas. Lo que deberíamos hacer desde Europa es tener una posición constructiva, obviamente exigir todas las garantías en los procesos judiciales, pero también respetar el estado de derecho y ningún tipo de injerencia política en un proceso judicial ni del gobierno boliviano o del poder legislativo europeo del Parlamento Europeo sin injerencia, declaraba López. La Delegación Comunitaria Europea en La Paz está en contacto con la familia de la expresidenta transitoria y con el representante de Naciones Unidas que visita a Yanine Áñez en la prisión de manera regular. Hay preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano. En su resolución, la Eurocámara expresa su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano y de la prevalecencia de problemas estructurales. Observa que esta falta de independencia afecta al acceso a la justicia y de manera más general merma la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial nacional. En ese escenario, los eurodiputados piden a Bolivia cambios estructurales y reformas en la composición del sistema judicial y que se aborde la cuestión generalizada de la corrupción en el país. Así como a modificar las definiciones de terrorismo en el Código Penal para que sean más proporcionales. Además, piden a la Fiscalía que reabra las investigaciones sobre la supuesta canalización por parte del gobierno de Evo Morales de 1.6 millones de dólares de fondos públicos a través de pagos irregulares a la consultora Neurona. Esas fueron las determinaciones sobre el tratamiento de la situación de Yanine Áñez en el Parlamento Europeo. Piden liberar a Yanine Áñez y retirar los cargos en su contra. Además, pidieron garantías para su atención médica. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las determinaciones de este Parlamento Europeo que busca la liberación de Yanine Áñez.